Má me gombele 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 Ça, c'est le gombele, hein ? Je ne sais pas comment vous le voyez Parce que le gombele, hein ? Ah, là ! Tu dois te remuer, force ! Tchukutia, 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 tchukutia C'est le gombele J'ai le gombele dans tout le pays, hein ? Moi, je ne sais pas pourquoi On dit gombele Porque Compele, señora, hay que entender Que Compele es una danza tradicional Ah, chiquita, ah, chiquita, ah, chiquita La música, oh, machi, je t'adore, je t'aime Ya, 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 mais ¿por qué me refueres eso, voyons? Ah, tu sabes que yo te amo, mamá Ah, yo te amo Tu es mi alma Pero, ¿por qué me refueres eso, chiquita? ¿Por qué me llamas así? ¡Tú! Es el sábado, ¿eh? Es el sábado, ¿eh? Pero no olvides de portar tu ropa, mamá No olvides de portar tu ropa, mamá No olvides de portar tu ropa, mamá ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!